Más con una mascota, las aves son la opción. Bueno, doña Margarita, pero vea, desde que le dije, doña pájara en Alajuela, solo por doña pájara le dicen, ¿verdad? Así es, así es. La famosa doña pájara. Así es. Vea, estos son cocatiles o ninfas, que es lo que la gente popularmente les llama, ¿verdad? Correcto, ellos, el nombre de ellos es cocotil. Mucha gente lo confunde con las grandes, que son las cacatúas. ¿Por qué? O sea, ¿en cuántos plumajes los podemos encontrar? Porque vemos la adita, lo que es como machilla, como él, digamos, pero ese no se piñó. No, 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 los dos somos naturales. Ese es natural. Ese se llama lutino. Ah. Este es un cara blanca y este es un ancestral perla. Pero es que son igualados, porque voló y se me subió, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. ¡Ay, Jesús, bendito! Venga. ¿De dónde vienen, de dónde provienen estos pájaros? Ellos son oriundos de Australia, Europa. Ellos son de ese lado. Tienen muchos, 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 muchísimos años de haber llegado aquí al país, ¿verdad? Los cocatiles. ¿Y este otro que tengo yo? Igual los agapornis. ¿Qué colores? ¿Ese cambia el color o ya quedó así? La carita se le pone más roja. ¡Ay, qué lindo! Eso se llama carita de mango, le decimos nosotros. Que también hemos visto piquitos rojos, ¿verdad? Correcto, correcto. Eso, el piquito rojo es el personata. ¡Ay, qué lindo! Vea, ¿cómo hace, digamos, la especie del pajarito? Porque uno lo toca y ya como que genera ese vínculo con uno. Son muy cariñosos. Sí, de hecho, bueno, ellos son criados a mano, son criados con papilla. Desde los 22 días están fuera del nido. Entonces, el creador comienza a dar la tarea de terminar de criarlos como los papás. Doña Margarita, esa palabra me gusta, la crianza, de pequeño usted, ¿qué la agarra? ¿Cómo hacemos para que ellos sean tan confianzudos? Correcto, eso es la mano. Usted tiene que estarlos tocando constantemente, usted tiene que estar con ellos, interactuando constantemente con ellos, ¿verdad? Vea, ¿a uno le da de comer? Esos son como premios. ¿Qué tiene la mano ahí? ¿Qué es eso? Eso se llama panizo. Y uno lo utiliza como premio. ¿Ve? Y ese, vea, uno puede, vea, vea, ahí está. Ahí está comiendo. O sea, que si quiere que haga algo, después le da panizo. Sí, correcto. Vamos a darle a este otro, porque hay que darle a los tres. Hay que darle a los tres, nada más que ella no quiso. Ahora, ¿les gusta el calor, el frío? ¿Cómo son? ¿Muy dormilones? Bueno, cuando ellos son pichones, sí tienden a dormir un poquito, ¿verdad? Pero cuando ya están grandes, son unos animales muy activos. Doña Margarita, vemos que el plumaje, por ejemplo, bueno, en este, en el blanco, está ya como más grandecito, pero los otros tienen como, me da la sensación, pluma de pichón todavía. Sí, correcto. De hecho, aquí se le ve a este. ¿A dónde? ¿Dónde está cambiando el plumaje? A este, esta plumita que se le ve aquí, eso es pluma de bebé todavía. Esos son como unos pelitos que ellos tienen. ¿Cuánto tiene vida ahorita? Él tiene tres meses apenas. Doña Margarita, ¿y cómo los entrena usted para ponérselos en la cabeza? Ah, y poniéndolos, porque ellos buscan. Es que uno los empieza a poner y ya ellos empiezan a buscar. ¿Usted lo pone? ¿Se lo pone? Sí, vea, yo voy a decir. Margarita, vea, Margarita, así va el súper. No ha visto los estados, doña Margarita, en el súper, en todo el mundo. En el banco la paran, ¿verdad? En el banco, sí, en el banco no me dejen entrar. Doña Margarita, ellos vuelan, andan libres, pero siempre generan ese vínculo con uno, ¿verdad? Sí, hay que tomar en cuenta que son animales y siempre van a tener el instinto. Eso es algo muy importante que la gente tiene que tomar en cuenta. Ahora, gracias a Dios, y es una bendición que la gente poco a poco ha ido entendiendo que ellos se pueden tener fuera de la jaula, que no necesariamente tienen que estar metidos ahí en una jaula todo el santo día y toda la santa noche, ¿verdad? O en el pelo suyo. O en el pelo mío. ¿Verdad? O en el hombro mío. ¿Cuáles son esas señales que tenemos un pajarito feliz, sano? Cuando ellos empiezan a cantar, cuando ellos empiezan a hacer bulla, como este ahora que está acicalándose. Eso, eso. Esas son cosas que ellos están bien, que ellos están sanos, que están... Buenas señales. Correcto. Doña Margarita, eso que usted dijo es muy importante, ¿verdad? Pájaros fuera de las jaulas, ellos son libres. Pájaros fuera de las jaulas. Doña Margarita, muchísimas gracias por acompañarnos con estas bellezas de mascotas. Doña Pájara. Doña Pájara. Muchas gracias. Gracias, Doña Margarita. Con muchísimo gusto. Estamos a la orden. Gracias por venir. Gracias, Doña Margarita. Gracias, Doña Margarita. Gracias, Doña Margarita.